Estoy en dos electrónicos. Bienvenidos por acá, vamos a leer hoy la tercera parte de este libro, Las heridas que impiden ser uno mismo. Y como les decía, quienes sean la primera vez que están aquí, son sesiones de 45, 50 minutos, trato de ser súper rápida, no importa si no tienen cámara puesta, si quieren seguir teniendo este contenido, vayan a patreon.com slash clubfamiliaviva o lo encuentran también en la bio de Instagram. Y inviten gente, queremos más gente, que nos podamos ir beneficiando de estos libros, de estas lecturas. Estamos leyendo un libro por mes, además de conferencias, tips, videos, etc. Y bueno, el día de hoy, ya hablamos en las sesiones pasadas, como les decía, nos dice esta autora, que son cinco las heridas, las heridas que nos impiden ser uno mismo. Y cada herida tiene una máscara. Ya leímos la primera sesión, cómo se crean estas heridas. Generalmente sí es por algo que vivimos en la infancia. No es para culpar a nadie, simplemente sucede. Y sucede por cuestiones que están fuera del control, quizás hasta de nuestros papás. Como que sí. Perdón. Que si te tocó estar en incubadora, ya, el bebito se sintió abandonado mejor. Entonces, esta primera sesión, hablamos de cómo se traen las heridas y la herida de rechazo. En la segunda sesión, hablamos del abandono y la humildación. Verán, perdón. Déjame tomar un poco de té. Ahí vamos. Sí. Tratamos de hacer una noche familiar con mis hijas. Y les llamamos Taco Tuesday. Lo hemos hecho muy de vez en cuando, pero tratamos de defender ese ratito de estar en familia. Y les digo, oigan, ¿sí quieren Taco Tuesday? Yo me dicen, no, Pizza Tuesday. Y compramos pizzas. Y contó y que yo, según yo, las compré sin gluten. Y que tratamos de comer sin gluten ahí en la casa. Como que ya las siento aquí, las pizzas. Me las comí como si fueran ensaladas. Ay, qué rico. Entonces, yo no sé si traigo aquí atorado algo todavía de la pizza. Están muy buenas. Y luego, en la segunda sesión, hablamos del abandono y la humillación, que son otras dos de las heridas. Y para cada una les digo que hay una más cara. Este capítulo, esta sesión que vamos a ver, el capítulo 5 y 6, son las últimas dos heridas. Estas son la traición y la injusticia. Y vamos a ver a cada una de ellas qué le corresponde. La traición, ahí les va. Yo fui subrayando, muy emocionante. Y les decía que nos muestran los cuerpos. Nos dice, el aspecto físico de una persona con traición se ve así. Dice que las mujeres tienen como una forma más de pera. O sea, que se acentúa más la cadera. Y los hombres al revés, como en forma de triángulo. Los hombros son más anchos que sus caderas. Y vamos a ir viendo. Esta herida dice que surge entre los dos y los cuatro años. Y cuando se desarrolla la energía sexual, le aparece el llamado complejo de Edipo. El complejo de Edipo, como ya sabemos, es esto que los bebés o los niños muy chiquitos sienten que se enamoran de su mamá o de su papá. Hola, Leti, bienvenida, bienvenida. El nombre del libro, claro, Leti, es las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Y esta herida surge, esta herida de la traición surge con el progenitor del sexo opuesto. O sea, si yo soy niña, con mi papá. Si mi esposo es niño, con su mamá, ¿no? Y como les digo, sucede entre los dos y los cuatro años. Cada niño, sobre todo entre los dos y los seis años, se enamora, por así decirlo, de su mamá o de su papá. O sea, poner el sexo opuesto, ¿no? Y es natural también que el bebé se fusione con su mamá desde el nacimiento, ¿no? Porque mi mamá es quien me alimenta, mi mamá me mima. Y si la madre responde demasiado a los caprichos de los dos, o sea, si se vuelve así como la esclava, el niño no va a desarrollar de manera adecuada esa fase de Edipo. O sea, como la mamá está tan encima, si es un bebé varón o niña, no logra como pasar por esta fase de que se entiende enamoramiento por su progenito del mismo sexo, perdón, del sexo opuesto. El resultado será muy perjudicial para él en el plano psicológico y sexual. El paso adecuado para sortear, para poderse desarrollar apropiadamente en la fase de Edípica o de Edipo, implica que todo niño debe llegar a reconocer que el padre, o sea, que no nada más está mi mamá, también está mi papá, o sea, son dos personas y es una figura fundamental para romper la relación que se establece, esa fusión con mamá, rompe cuando, oye, no, aquí también está mi papá que también puede ayudar. Por eso es tan importante la participación de papá en la crianza, es increíble. Para concebirlo, forzosamente, para que él sepa que tuvo que haber una unión de dos sexos, o sea, tiene que, llega a tener esa conciencia y entonces que tenga interés por el sexo opuesto que le corresponde. Cuando el progenitor del mismo sexo, que el niño, y era el progenitor del sexo opuesto, está medio trabalendo, dice, cuando el progenitor del mismo sexo, en este caso yo, si mi mamá, fuera súper gacha y abusara de mi papá, y entonces se crea una situación súper difícil para mí. En la mayor, o sea, sí, de línea, ¿no? En la mayor parte de los casos, es porque la madre suele ser muy posesiva con el niño, o sea, si sucede eso, entonces el padre lo es con su hijo. Mientras el progenitor del sexo opuesto, en este caso, mi papá, mal lo devalúa ignorándolo y en ocasiones incluso lo haga por completo, más difícil será resolver completo. Entonces, suena trabalenguas, pero lo que nos está diciendo es que esta herida de la traición se desarrolla por el sexo el papá entre los dos y los cuatro años y es con el progenitor del sexo opuesto, en este caso yo con mi papá, como les decía, ¿verdad? Y si sucede que entre mis papás ahí hay violencia, abuso, se tratan mal, yo no voy a lograr ver la importancia de ambos sexos para que yo esté aquí como individuo y yo pueda desarrollar esa atracción por el sexo opuesto. Entonces, un hombre que sufre la herida de la traición, bueno, una persona que sufre la herida de la traición, ah, bonito es un ejemplo, dice un hombre que sufre la herida de la traición, le relataba a la autora, que también es psicóloga de terapia, que cuando era pequeño su mamá y sus dos hermanas se lo traían como ceniciento, le decían que solo él lograba hacer brillar tan bonito los zapatos, entonces tú no los vas a brillar, a sentar, mijito, a lustrar. Entonces, también le dicen, uy, no, y tú eres buenísimo para lavar y encerrar el piso, qué bárbaro. Bueno, este ejemplo nos dice cómo puede vivirse esta herida de la traición inconscientemente durante la infancia, o sea, él no se daba cuenta que estaba siendo manipulado mediante la seducción, o sea, qué bien lo hace, mijito, pero lo estaban usando el niño. El niño vive a sí mismo la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo, en este caso mi mamá, se siente traicionado por su pareja, o sea, mi papá traicionara a mi mamá, yo estaría viviendo esa traición también como niño y es que desarrollo esta herida de la traición. La máscara de las personas que tienen esta herida de la traición es que son controladores, toman las riendas de las situaciones, desarrollan esta conducta para asegurarse que mantendrán el compromiso para ser fiel y responsable y no vivir esa traición. El controlador, o sea, estas personas que sufren la herida de la traición, ahora les vamos a llamar el controlador. El controlador desarrolla un cuerpo que extiende fuerza, poder, y parece decir, yo soy responsable y pueden confiar en mí. El hombre, el hombre, como decíamos, tiene los hombros muy firmes, por lo general más anchos que la cadera, y en las mujeres, como decíamos, la mujer controladora, más bien, eso se ve, la fuerza se ve a nivel de glúteos, cadera, vientre y mus, estar como en forma más de pera y el hombre más triangular. La realidad de la traición en algunas personas suele ser vivida también por el progenitor del mismo sexo, puede llegar a suceder, estas personas sienten más apego por el progenitor de su mismo sexo y tiquí, porque quizá fueron ignoradas por el otro progenitor, por el otro papá. Con frecuencia emanan como esta sensación de mírenme, aquí estoy, no son personas fuertes, que si llegan a aumentar de peso, se relaciona con la parte mental de que la persona piensa que no ocupa el suficiente espacio, entonces como que necesito yo verme más, aumentan de peso para eso. Voy al chat, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Muy bien, hola, hola, por acá vi que estaban saludando, y por acá, bienvenidas, bienvenidas. Estamos viendo este libro que se llama Las cinco heridas de la infancia, nos toca hoy revisar la herida de la traición y la herida de la injusticia. La mirada de estas personas que sufren la herida de la traición y son controladores es una mirada intensa y seductora. Cuando mira a una persona tiene donde hacerla sentir especial e importante. Aquí como que me pasa por la mente de pronto está este tipo de personalidad narcisista, que se vuelve un problema muy serio. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia o a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera que intimide, ¿no? O sea, con la mirada. Y luego nos habla también de que es una personalidad fuerte, afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás se adhieran a lo que él piensa, ¿no? O sea, totalmente controlado. La expresión que usan mucho es, ¿me entiendes? Como para asegurarse de que me entiendes lo que estoy diciendo porque así lo vamos a hacer, ¿no? Se las ingenia para no participar en situaciones en que habrá confrontaciones o en las que no tendrá el control. Cuando está frente a personas que considera rápidas y fuertes, se retira por temor a no poder enfrentarlas. Es rápido en sus actos, tiene muchos talentos, actúa con rapidez, muestra poca paciencia con personas mal lentas y debe esforzarse para ceder. Por ejemplo, son personas que no soportan que alguien vaya lento, un conductor de un auto vaya lento adelante de ellos, es como se desespera, ¿no? También les gusta ser el primero en acabar, sobre todo si se trata de competir, son muy buenos compitiendo, podrá incluso elaborar nuevas reglas un juego para que esté a su favor el ganar. Es fácil que se vuelva agresivo, aunque no lo parezca, y de los cinco tipos de caracteres que estamos analizando en este libro, estas cinco heridas que tienen una máscara cada uno, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto puede ser puro humor, pura tensión, y el siguiente montará un show de cólera, de ira, y sí, o sea, es también interesante que como que coincide con aspectos o rasgos de personalidades narcisistas. El controlador debe trabajar su paciencia y su tolerancia, el controlador tiende a adelantarse, es decir, a prever todo desde la mañana, mientras más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever. Quiere que todo suceda tal como lo previó, eso le impide vivir en el momento presente. El controlador llega temprano para garantizar que tiene control, sobre todo, se impacienta, si alguien llega tarde, le es difícil delegar una tarea y depositar la confianza en otro. Cuando delega algo, le delega algo facilito para que no haya fallas. Admitiendo a alguien. Y después, cuando delega, parece tener oídos y ojos en toda la cabeza para saber qué están haciendo los demás, de asegurarse de que todo lo están haciendo bien. Es más exigente con quienes lo rodean que consigo mismo y consigue con mayor facilidad que las personas de su mismo sexo confía con mayor facilidad en personas de su mismo sexo y no del otro. O sea, pueden llegar a ser, tener actitudes machistas también, ¿no? ¿Entró? ¿Entró César? Pero que sí. Sí, sí, sí. Y luego, este, bienvenido a los que van llegando, estamos revisando este libro, Las cinco heridas que empiezan entre uno mismo. Todo se queda grabado en nuestro club Familia Viva, que está en nuestra plataforma de patreon.com slash Familia Viva. Y estamos hablando de esta herida de la traición que las personas se ponen en esta máscara del controlador. Se considera muy trabajador y responsable, nadie tiene derecho a holgazanear, sino que hasta haber cumplido con todos sus deberes. Son muy exigentes consigo mismos con el objetivo de mostrar a los demás de lo que son capaces. Se ocupan mucho en los asuntos de los demás. Son sensibles, pero demasiado ocupado en mostrar su fuerza, así que no lo vemos mostrando esa sensibilidad. Le es difícil confiar en los demás. El ego del controlador le altera fácilmente cuando alguien lo regaña o lo reprende, o le disgusta. Se justifica siempre que tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Rara vez admite sus temores, prefieren no hablar de sus debilidades. Dice frases como yo puedo, déjame hacerlo sola, yo lo voy a hacer. pero para que los otros reconozcan y lo feliciten y sobre todo para que comenten lo bien que lo hace. No le gusta que lo, no que lo alaben, sino que le den esta, este es uno de los cinco le bajas del amor, ¿no? como palabras de afirmación. No quiere exhibir su vulnerabilidad. ¿Qué más? Lo que para nosotros es control, para el controlador es que te estoy ayudando, ¿no quieres me ayudar? Ay, tanta diapositiva. Cuando alguien intenta convencer al controlador de una nueva idea, es muy fácil que su reacción sea de escepticismo, de que no, 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 yo tengo la razón. Lo más difícil para él es que lo tomen por sorpresa y no haber tenido tiempo para prepararse. Con el efecto de sorprenderse, como el efecto de sorprenderse es una emoción difícil de controlar, su primera reacción será alejarse o permanecer en estado de alerta porque no quiere como desbordarse, ¿no? O sea, no quiere salirse de control, más bien. Considera a los, dice el controlador también es rápido para considerar hipócritas a los demás a causa de su desconfianza. Le aterroriza que le mientan, él mismo miente con frecuencia, aunque para él lo que dice no son mentiras. Adivina fácilmente las expectativas de los demás. No siempre puede cumplir su palabra porque se compromete sin saber si podrá mantener compromisos. Si alguien no confía en él, piensa que lo han traicionado. Hace todo lo posible para que los demás depositen su confianza en él. El que miente, dice, en la mayor parte de los casos, el que miente no cree que sus mentiras sean realmente sean realmente eso. Como decíamos, no sepa que se dicen la mentira. El controlador tampoco puede tolerar a las personas que hacen trampa, pero él mismo la hace. Si hace trampa en su declaración de impuestos, dirá que todo el mundo lo hace, como si en ese tipo actúes. La reputación es muy importante para el controlador para salvaguardar su reputación, tener reputación de que es fiable, responsable y que realiza bien su trabajo, para él es lo más importante. No se endeuda, paga lo más rápido posible para mantener ese prestigio. Los padres con esta característica controladora intentan convencer a los niños y que lo hacen, lo hacen por su libro. Les interesa el conocimiento como para tener control en una conversación y para aparentar que sabe de diversos temas. Cuando alguien dice, si alguien dice, yo no sabía eso, cuéntame más, el controlador es como, yo sí lo sabía porque yo ya lo aprendí o ya lo leí en tal lugar. Ya lo sabía. Son frases de un controlador. Sí. Se siente indignado cuando alguien se ocupa de sus asuntos, o sea, que se meten en lo que él tiene que hacer, se siente ocupado, como indignado, ¿no? En la pareja, en una pareja en la que imaginemos que él es controlador y ella dependiente, el controlador va a depender de la debilidad o la dependencia del otro. Se cree fuerte porque controla, pero en realidad manifiesta solo otra forma de dependencia, o sea, él mismo está siendo dependiente de la debilidad del otro. Entonces, de esa manera es que tiene alguien que hay que controlar. Si no, no se siente él mismo. Bienvenidas a las que van llegando. Estamos viendo este libro, las cinco heridas que impiden ser uno mismo y esta sesión estamos viendo dos heridas que es el capítulo cinco y seis. La herida de la traición que son personas que se ponen la máscara de controladores. Esta herida sucede entre los, acá tengo como referencia todo al final, entre los dos y los cuatro años con el progenitor de su puesto, su máscara es que son controladores, su cuerpo exhibe fuerza y poder, tiene mirada intensa, seductora, este, y entre su vocabulario dicen cosas como, ¿me entiendes? Soy capaz de, deja que lo haga solo, lo sabía, teme confianza, no, no confío en él, son personas que no confían mucho en él. Temen hacer compromisos, ya lo dije, exige mucho de los demás, aunque para él sea difícil comprometerse, no confía con facilidad, ya lo dijimos, tendrá más confianza si no hay interés sexual de por medio, aunque ese doctor prefiere no comprometerse. El controlador, por ejemplo, es el preferido de su suegra, ya que le hablará este muy bonito de la suegra y va a ser como el preferido, este yerno tan, tan lindo. El temor más grande al controlador, ¿cuál es? La disociación. Por eso, en todas sus formas, este tipo de persona es muy difícil de separarse de su pareja, lo cual es una forma de disociarse de la persona, le representa una derrota, si la separación proviene de él mismo, temerá traicionar al otro y lo hará acusar de traidor. Si proviene del otro, se acusará a sí mismo de traición. Los controladores son los que más se separan y viven rupturas, atraen relaciones amorosas en las que el otro no tiene intención de comprometerse, son ellos mismos quienes no desean hacerlo. Y entonces, sucede, Que decimos, ¿cómo es posible que atraiga a ese tipo de personas y repito el mismo patrón o conoces a una persona? ¿Cómo es posible? Puede ser que esa persona tenga este día de la infancia y eso es lo que tú estás atrayendo. La palabra disociado, dice que en alguna ocasión una paciente le dijo, es que me siento disociada de mi cuerpo, se sentía como, dice, cuando tengo un malentendido con mi esposo, siento como si me cortaban en dos, decía esta paciente. El niño se convence de que él es tan amable y adorable que su progenitor no tendrá más opción que ocuparse de él de manera especial. O sea, es como así sucede que si al niño se le da todo, nos volvemos como el esclavo, él va teniendo como estos inicios del control, ¿no? Porque sabe que puede controlar a su papá o a su mamá. Y después, cuando el controlador deja de controlar, solo se ocupa de estar. Hay una diferencia muy grande entre el controlar y dirigir. Y dice, cuando el controlador deja de controlar, porque estas heridas se sanan, ¿verdad? El siguiente miércoles vamos a ver cómo se sanan estas heridas. Cuando el controlador deja de controlar y se ocupa solo de dirigir, se convierte en un mejor líder. La diferencia entre controlar y dirigir. Controlar es conducir, administrar o gobernar bajo el mismo dominio del temor. Tiene que ser así. Dirigir el dominio pero sin el temor. La negación es otro gran temor para el controlador, ya que para él ser negado significa ser traicionado. Niega a los demás y los elimina de su vida. Por ejemplo, no les da otra oportunidad a aquellos en los que ha perdido la confianza. A comparación que en la siguiente día que acabamos de ver de la justicia son personas que dan segundas oportunidades. Como el controlador es seductor, su vida sexual por lo general no suele ser satisfactoria más que en respuesta a la seducción. es por esta razón le gusta enamorarse, es decir, le gusta el aspecto apasionado de una relación pero cuando la pasión comienza a distinguirse busca un medio para que la relación termine. la mujer controladora con frecuencia tiene la impresión de que los hombres la engañan y es como más a la defensiva. Y bueno, vamos a hablar ahora de las enfermedades. ¿Qué enfermedades puede desarrollar una persona con este? Ah, bueno, primero les voy a decir nada más cómo come porque en cada uno de estos nos dice qué tipo de comida le gusta y cómo come muy rápido. Lo hará en grandes cantidades. Es el que adereza sus alimentos solo se les pone salsa y añade sal a los alimentos. Qué risa porque te van cayendo 20, yo estoy entre, no sé si soy controladora de la injusticia pero soy madre de la injusticia entonces te empiezas a mover entre estos y lo que nos comenta esta autora Liz es este libro ya lo hacen no para que entiendas mejor a los demás lo vas a hacer pero es para ti es para uno mismo que podamos descubrir qué nos hace falta trabajar y puede ser que encuentres estas características que digas me identifico al 100 o quizá te identificas al 20 al 30 al 50 no sé y dice dependiendo de la herida si a lo mejor oye sufrí un poquito de abandono o sufrí muchísimo abandono es de la manera en la que estas características se acentúan ¿no? Las enfermedades de este tipo de personas controladoras que sufrieron la herida de la traición es la agorafobia que es este miedo a morir o temor a la locura que en este caso es más notable el temor a la locura además tiene problemas de flexibilidad como de articulaciones del cuerpo que loco ¿no? Es más propenso a enfermedades de pérdida de control como diarrea hemorragia sin potencia sexual se encuentra en una situación de impotencia total puede llegar a tener parálisis este batería con el sistema digestivo sobre todo el hígado el estómago este tiene problemas de de itis o sea todas las enfermedades que terminan en itis gastritis colitis tititis este el libro anterior de esta autora se llama tu cuerpo bueno tiene otro libro que se llama tu cuerpo dice amate donde se explica con detalles cada enfermedad y cómo poder este que están relacionadas con algo emocional y cómo poder ayudar también pueden llegar a desarrollar fuegos bucales y porque fuegos bucales sufremos fuegos bucales o herpes bucal se manifiesta cuando acusa consciente o inconscientemente al sexo opuesto de ser repugnante es un medio de control para no besar algo está súper laca y hasta ahí llegamos con esta herida les hago un resumencito es la herida de la traición se desarrolla entre los 2 y 4 años con el progenitor del sexo opuesto es como una pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en esa conexión de amor con los papás o si o si sufriste de manipulación puede ser que tengamos esta herida de la traición en diferentes niveles cuál es la máscara del control de la persona que tiene la herida de la traición controladora el cuerpo es como se ve como poderoso exige exhibe fuerza en el varón es como más triangular más ancho los hombros en la mujer al contrario es como más de pera se ve la fuerza en las caderas tienen mirada intensa seductora hablan con lenguaje como mentirles soy capaz de deja que lo hagas solo yo ya lo sabía tenme confianza o no confío en ti su carácter es responsable fuerte intenta ser especial e importante no cumple con sus compromisos y sus promesas es seductor tiene muchas expectativas desconfiada de la gente es también comediante comprende y actúa con rapidez es difícil que confíe en otro no muestra su vulnerabilidad es escéptico tiene temor a ser compromiso su temor más grande es la disociación la separación o que lo nieguen porque eso es como que lo están traicionando ya hablamos que tiene buen apetito come muy rápido le gusta la sal lo salado muy spicy con especies los alimentos enfermedades posibles se las acabo de decir todas y vamos ahora al último la última de las heridas que es la herida de la injusticia es el tipo de cuerpo aspecto físico de la injusticia y como están viendo aquí la máscara de alguien que tiene la herida de la injusticia es el ser rígido rígido como inflexible ¿no? los sinónimos para la palabra justicia puede ser rectitud equidad imparcialidad la persona que sufre injusticia es por consiguiente la que no se sienta apreciado o respetado en su justo valor o que cree que no recibe lo que merece o también se puede sentir se puede sufrir injusticia cuando se recibe de más de lo que cree merece como no yo no me merezco tanto también sientes que es injusto porque tengo demasiado entonces para los dos lados esta herida puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otras o porque no hemos recibido lo suficiente que nos toca algún comentario hago pausa déjame checar si por acá alguien ya leyó este libro que nos quiera comentar algo alguien ya sabe cuál es su herida yo me ando me ando moviendo aquí con la injusticia me parece y de hecho uno me dijo tú tienes la injusticia y yo a ver déjame leer y sí la verdad estaba terminando de leer este capítulo y estaba dándole a la bicicleta ahí en el gimnasio y me estaba riendo sola porque leía cosas de yoga pero bueno qué bonito es parte de para eso lo estamos leyendo para este autoconocimiento alguien que me diga qué razón vamos bien vamos bien si alguien puede decirme qué razón para ver qué tanto le corro bueno esta herida despierta en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño es entre los 3 y los 5 años cuando el pequeño toma conciencia de que es un ser individual de sus papás gracias gracias 11 y media muy bien o sea muy bien y este pequeño toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte de sus diferentes de sus padres o sea porque se siente fusionado pequeño al niño le parece injusto no poder integrar bien su individualidad y no poder expresarse y ser el mismo vive esta herida sobre todo con su progenitor del mismo sexo o sea yo con mi mamá si eres hombre con tu papá si llega a sentir cierta frialdad de su progenitor tiene entonces esta como parece la incapacidad de sentir y expresarse también sufre el autoritarismo de dicho padre o críticas con frecuencia o sea pueden ser razones por las que puedes llegar a sentir esto que sean muy severos sean intolerantes o también el conformismo del padre en la mayor parte de los casos este progenitor también trae esa herida de injusticia entonces sigue repitiendo necesitamos como que cortar el hilo a alguien sin embargo las personas bueno y su máscara es la rigidez las personas con la herida de justicia la máscara es la rigidez entonces a partir de ahorita vamos a decirles el rígido o la rígida que son estas personas las personas rígidas se me han relatado en numerosas ocasiones que durante su adolescencia todo marchaba bien con su progenitor del mismo sexo incluso tiene una relación de amistad sin embargo era una relación superficial en la que ni el padre ni el hijo hablaban de lo que sentían la importancia verdad de hablar de lo que sentimos en una consultoría una mamá me decía es que qué hago porque mi adolescente no habla de sus emociones y una mala pregunta y tú lo haces y chasca ahí se dio cuenta que ni ella lo hacía la máscara que crea el niño para protegerse en este caso ya les dije la rigidez son muy sensibles y desarrollan la capacidad de no sentir o no mostrarse ante los demás se engañan creyendo que nada debe tocarlos por ello parecen frías o insensitibles los rígidos son los más propensos a cruzarse de brazos ay ella cruzaba de brazos pero fíjense dice porque están bloqueando la región del plexo solar yo creo que es aquí con el objetivo de no sentir vistiéndose de negro el rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa como como llega a ser perfeccionista intenta siempre que sea justo todo que sea justo tiempo que sea lo justo llega a sentir envidia dice quien sufre injusticia es más propensos sentir envidia de quienes tienen más o de quienes según él no lo merecen también está posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque tienen más pueden ser por ambos lados tiene un cuerpo como rígido como derechito lo más perfecto posible el cuerpo está bien proporcionado con los hombros derechos y de la misma amplitud de la cadera cabe señalar que el rígido es quien más temor tiene su vida de peso y ahora todo lo posible para no engordar no acepta tener el vientre abultado aunque en el caso de la mujer le parece que es natural que lo tenga por esta parte del feminismo del feminismo no de que es femenino los hombres y las mujeres tienen glúteos redondeados y bonitos el talle de las mujeres es pequeño les gusta vestir ajustado o con cinturón y es lo mismo porque se están tapando esta parte del plexo solar se pone un cinturón son personas llenas de vida con movimientos dinámicos sin gran flexibilidad y sin ser abiertos como si tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo su piel es clara la mirada brillante y viva la quijada extensa el cuello piezo erguido con orgullo en el cual por lo general se destacan los nervios entonces también como tratan de estar como siempre derechitos resulta que también pueden tener problemas de rigidez de que ay se me atoró aquí desde pequeño el rígido advierte que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es le gusta hacer la estrella y comienza a arreglárselas por sí mismo rápidamente es muy optimista por lo general demasiado optimista cree que dice palabras como no hay problema las situaciones problemáticas se las soluciona de inmediato este logra ocultar también lo que siente que le da a los demás la apariencia de ser imperturbable no pasa nada y no pasa nada al rígido le falta tiempo por pretender que todo sea perfecto mientras que en el caso del controlador esta falta obedece a que está demasiado ocupado en los asuntos de los demás el rígido tampoco le gusta retrasarse aborrece a la autoridad quiere asegurarse de que es merecedor de lo que recibe el mérito es importante para el rígido debe ser extraordinario para merecer una recompensa ahora los que están llegando por aquí estamos revisando este libro en nuestro bucle las 5 heridas que piensan uno mismo y estamos en la herida de la injusticia que les decía que se desarrolla con el progenitor del mismo sexo y esto sucede entre los 4 y los 6 años la más cara para las personas que sienten esta herida de la injusticia es que son rígidos son muy rígidos el cuerpo es erguido rígido este bueno ya lo dije quiere asegurarse de que es merecedor de lo que recibe deben ser extraordinarios para merecer una recompensa utiliza con regularidad palabras como siempre nunca y muy la religión tiene más probabilidad de influir o repercutir en la persona rígida lo bueno lo malo lo correcto lo incorrecto son importantes para él de hecho son lo que guía su vida a menudo comienza sus frases con bien o bueno para asegurarse de que lo que dirá es bueno y justo suele concluir las con de acuerdo justamente que risa es que como que si son palabras que yo digo y que estás de acuerdo como ves dicen palabras como justamente exactamente seguramente probablemente también tienden a decir no está claro ya que les gusta cuando necesita explicación que les lo expliquen claro puede reírse fácilmente sin motivo por cosas que los demás les parecen graciosas cuando se pregunta cómo está dice súper bien eso no se toma el tiempo ni de pensar ni de sentir es todo súper bien el temor a equivocarse es muy fuerte son personas que preguntan de que lo hice bien maestra hice bien el ejercicio les interesa saber que están haciendo las cosas bien y y cuando alguien le hace ver que algo lo hizo incorrecto que le sientes que alguien dijo que qué fuerte y empiezas a sentir que a lo mejor puede ser la que te te identificas con este yo yo sí este y luego en las demás si hay algo así pero me ha dado más más sentido este esta que más es dice desea adquirir habilidades para ser perfecto lo más pronto posible si no es perfecto deberá controlarse para no incurrir en el defecto que acaba de descubrir de nuevo no advierte que está siendo injusto consigo mismo está siendo se exige demasiado le gustaría solucionar todo en el momento no se toma el tiempo para sentirse bien para darse el derecho a ser humano y para tener otras cosas que arreglar la cuál es la causa de la vida de la injusticia déjame te digo tiene más problemas cutáneos mientras más temor tengamos más tendremos a tres situaciones que correspondan a ese temor la causa déjame te digo dejar si viene el resumencito o sea ya dijimos que es entre los 4 y 6 años ¿verdad? y y es con el progenitor del mismo sexo o sea si tú eres si tú eres mujer es con tu mamá esta persona siente que es el estrella que es el perfecto por el bloqueo de la individualidad empezó empezó este capítulo hablando de la importancia del complejo de Edipo de que el bebé cuando nace está fusionado con la mamá y para el niño poder pasar por este complejo de Edipo en mi caso sería que yo pude identificar yo de bebé que hay un papá ¿no? entonces yo me enamoro de mi papá o los niños se enamoran de la mamá si este complejo de Edipo no se da es una de las razones otra es porque te manipule tu progenitor porque porque mire aquí dice si sufre la frialdad del progenitor o padece la incapacidad de este o sea si tu mamá siendo mujer tampoco sentía y no expresaba sus emociones y dice y no pretendo decir que todos los padres que sufren injusticia eran fríos sino que quizás tú de niño así lo percibías el cual también sufre dice también puede ser un niño que sufre de un autoritarismo de las críticas frecuentes de su mamá su severidad su intolerancia o su conformismo en la mayor parte de los casos este progenitor sufre la misma herida de la injusticia tal vez no experimentada de la misma forma o de las mismas circunstancias que su hijo pero existe y el niño la percibe las personas rígidas este que más y la verdad es que lo piensas y dices no no fue bien buena conmigo este y muchas cosas es la manera en la que ese niño tomaba esas cosas o o si no era tomado en cuenta o si tuvo un hermanito muy seguido no estoy hablando de esta herida pero hay muchas situaciones que suceden en la infancia fuera del control de los papás que hacen que nos podamos sentir así y desarrollemos esa herida recordemos que las heridas son humillación injusticia rechazo abandono son cinco esto esto puede ser que tuviste un hermanito muy seguido y se sentiste que se olvidaron de ti o uno de tus hermanos tenía algún tipo de situación especial que la mamá tenía que atender y entonces te sentiste traicionado o abandonado o tu papá se fue de la casa o x y y pero no estamos aquí para celebrar estamos para conocernos mejor que más que más ah acá por ejemplo es el típico de que oigan que les parece que dividamos la cuenta en un restaurante porque quiere ser justo quiere ser justo con todos y que y luego si alguien comió menos no que él no pague o que pague menos o así las personas son muy exigentes consigo mismos tienen una capacidad enorme para controlarse a sí mismos como para imponerse tareas y obligaciones ay que risa actúa y se exige tanto que los demás también le exigen mucho y puede puede decir frases como dejen de considerarme la mujer biónica que todo lo puede en realidad se está hablando a sí misma nunca se permite detenerse divertirse ni descansar se cree obligado a estar siempre haciendo algo de esta forma cumple con su deber ay sí Leti si sigues pensando que puede ser tu vida yo sí me cuesta trabajo sentarme a no hacer nada me cuesta o sea lo hago como muy consciente de no voy a hacer nada o voy a ver una película en Netflix me cuento un montón y luego por acá bienvenidas quienes van llegando estamos leyendo este libro las cinco heridas que empiece uno mismo no se pierdan en viernes a las once vamos a tener entrevista con la mera buena para hablar del tema que es Jessica Handel que es una maestra psicóloga tanatóloga y ella tiene cursos padrísimos sobre eso aquí nos vemos el viernes a las once para que nos diga cómo hacerle o sea si ya encontré mi herida ahora qué hago doctora significa bueno qué más además se siente particularmente culpable si no hace nada mientras alguien más trabaja porque eso es injusto este también el cuerpo de estas personas con esta con esta herida de la de la justicia de la injusticia que son como más rígidos y se parece que las penas y los brazos los encuentran como tensos como pegados este debe esforzarse mucho para eliminar esa tensión como no se nota el tiempo como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no una necesidad lo hace en exceso y solo se detiene cuando revienta o sea el burnout el famoso burnout resulta difícil pedir ayuda prefiero hacerlo solo para que el resultado sea perfecto es el más propenso a sufrir agotamiento profesional o burnout como le llamamos se acusa de inmediato o por ejemplo compra algo que creo no necesitaria para que lo compre o sea no lo necesitaba este no me lo merezco no me lo merezco de hecho dice la autora que se identifica con esta herida y dice un ejercicio que hago es ir y comprarme algo al o sea al mall este voy a ir a comprar algo que sé que no necesito pero es parte de mi terapia de lo puedo hacer ¿no? de que no me lo merezco ay Lesslie me da mucha risa vas a comprar el libro sí sí cómpralo ¿y qué más dice de este tipo de personalidad son personas con la herida de la injusticia y su máscara es que son rígidos la falta de capacidad de sentir lo que merecemos dice en los talleres que da la autora dice los los participantes con esta herida les gusta asegurarse de que sus conocidos sepan que vinieron a tomar el curso y que no se fueron de vacaciones porque no sería justo ¿no? o que no crean que me quedé en un hotel bueno o sea me quedé en un hotel súper tranqui porque sería injusto que yo esté disfrutando y tú no es como oh my god al rígido le gusta que sus conocidos estén al corriente de todo lo que hace y lo que debe hacer la noción de mérito para el rígido es muy importante le desagrada que le digan que es afortunado ya que para él eso no sería justo pues desea merecer lo que de verdad le corresponde pero no es en realidad puede decir frases como no pero o sea me pasó esto pero no es suerte porque yo he trabajado mucho para lograr o sea para que eso sea este parte de que sea justo ¿no? si juzga que realmente fue cuestión de suerte y que no merece lo que ocurrió se sentirá muy molesto y endeudado con alguien y se les ingeniera para no conversar lo que recibió como también si le hacen favores se siente como ah si también le quieren pagar la cuenta es como no 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 o sea a mí no me lo pagues se le dificulta recibir regalos lo cual lo hace sentir endeudado este ofrece prefiere el pagar la comida que se la paguen le parecería injusto tener que hacerse cargo ah venía un ejemplo dice como hay personas que les toca hacerse cargo de sus padres en momentos de enfermedad y les parece súper injusto que sus hermanos o hermanas no se no sé no lo hagan igual que él y dice la herida de la injusticia atrae este tipo de situaciones que acabarán cuando esa herida haya sanado o sea quizá tampoco a ti te correspondía si pudieran hacer otro tipo de acuerdos pero de que como yo estoy cuidando y ustedes nada dice es que solito te metes en esta situación tiene capacidad la capacidad que tiene rígido de controlarse y de crear sus obligaciones y ya habló de eso no comprende por qué son personas que se ponen a dieta y logran lo que se proponen porque es lo justo y no entienden por qué una personalidad de la herida de la humillación que tienden a ser masoquistas más victimistas no pueden seguir una dieta dice no puede ser o sea es que hay que comprometirse tras el control siempre se oculta un tema no se toma el tiempo necesario para interiorizar y preguntarse o sea a veces me cuesta preguntarse cómo me siento con este deseo con la forma en que he decidido hacer esto interviene solamente si lo que se ha dicho es interviene o corrige a otra persona aunque sea desconocido si considera que está siendo injusto con otra persona si lo he hecho o sea me pasó en un oxo que había una fila larga y dos cajas y pues al que le tocaba la caja pasaba la fila larga y entonces yo se mete un señor con su hielera y se mete de la fila de los siete y le digo ay amigo hay una fila un poquito larga si quieres pasar y el señor dice que no yo estaba aquí y yo no o sea hay una fila y no sé qué y yo o sea yo quería meterme más dije Marisol tranquila pero es que no era justo verdad Leti no era justo no era así no era así creo que la madurez y los años te van haciendo más más este aventado bueno ya estamos acabando con esta personalidad bueno y se fue el señor de la hielera y luego volteó con toda la fila ya para irme les digo gracias compañeros estamos siendo en México mejor porque ustedes respetaron su lugar o sea yo tenía que rematar hablando de justicia la persona rígida olvida sus necesidades desde el principio para enfocarse en el recurso que le permitirá satisfacer esa necesidad o sea dice te olvida de por qué lo estabas haciendo dice una persona disciplinada encuentra un medio para satisfacer su necesidad sin perder la vista o sea que una persona disciplinada dice voy a salir a caminar todos los días porque necesito hacerlo por salud y la persona rígida se vuelve tanto que ya te olvidaste por qué lo estabas haciendo es verdad rara vez se enferma hasta que realmente está grave entonces ya o sea tiene como que el resistencia como se dice de que si te pegas y se pegó bien fuerte como que tiene la capacidad de ocultar el dolor y de que no pasó nada aquí yo estoy muy bien dice por eso en las películas en las películas ves que los personajes de espías o de policías tienen como que este cuerpo rígido de que si vamos a salvar al mundo y eligen profesiones con las que piensan que podrían impartir justicia sobre la tierra o sea queremos salvar al mundo nunca necesitan medicamentos o el médico como que no yo no necesito doctores yo no nada no comprendo qué les sucede cuando se no dice esta es la razón por la cual es común escuchar decir a esta persona rígida no comprendo qué les sucede nunca se enfermaba y ahora tiene un problema pensando en otras personas que ve que se enferman porque dice yo nunca me enfermo la ira sobre todo consigo mismo es la emoción más común con el rígido desear oportunidades a otros es alguien que da segundas oportunidades es quien le es difícil dejarse amar y demostrar su amor hay cosas que como que digo no yo soy bien yo tengo como que mucha sensibilidad de amor por el mundo la gente los perros los gatos al ser tan sensible rígido evita que otros lo toquen psicológicamente ese temor a ser tocado por otros en ocasiones es notable en el cuerpo físico el rígido dice que los brazos como que estás así como que te cruzas tienes agarradas las manos los puños la comparación es otro recurso que compara con quienes considera esto ya lo dijimos porque de repente repite cosas la autoridad que hay que hacer si crees que te debería la injusticia y ya nos adelanta algo y si te debería la injusticia y la máscara el rígido lo primero que vas a hacer es admitir el número de veces que has sido injusto con los demás y sobre todo contigo mismo será el principio de tu curación el otro miércoles a las 11 vamos a hablar de qué hacer o sea qué hago la frialdad es el temor más grande del rígido les voy a decir las enfermedades qué más qué más el rígido le gusta todo lo crujiente le gusta la comida salada intenta equilibrar bien su alimentación si decide hacerse vegetariano va a ser por justicia o sea lo va a hacer porque pobrecitos los animalitos o no voy a comer este pescado porque pobrecitos los pescados los gallenes bueno no vas a comer gallenes ¿qué libro es? es este las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau esta es la tercera sesión de nuestro book club todo se queda grabado en el patreon.com slash club familia viva métanse es una membresía súper barata y no nada más tenemos book club tenemos entrevistas tips imprimibles es un chorro de cosas con pago bueno ahí les va para terminar las enfermedades del rígido siente rígidas en su cuerpo este como tobillos rodillas caderas el agotamiento por exceso de trabajo que ya mencionamos enfermedades que terminan en itis artritis colitis tortícolis bueno esa es otra este porque también como que se se pues esta parte de que se siente muy rígido estreñimiento hemorroides calambres problemas de circulación problemas de piel seca espinillas en el rostro cuando teme equivocarse la psoriasis es como en las personas rígidas es notable que los brotes de psoriasis suelen presentarse durante las vacaciones o en momentos en que todo mal se viene en su vida las alteraciones de hígado son frecuentes nerviosismo es común y también puede tener insomnio problemas de la vista las personas que sufren injusticia ocultan una herida también del rechazo puede ser y ya dice la vergüenza es otra forma de percatarnos de que sufrimos injusticia o de que somos injustos con los demás principalmente queremos que los otros no descubran que actuamos como ellos y hasta ahí llegamos oigan vean de verdad que nunca lo he hecho rápido estoy leyendo gracias a ustedes estamos echándonos un libro por un mes y de hecho es la tercera sesión la siguiente sesión vamos a hablar de este último capítulo que dice curación de las heridas y transformación de las máscas que emoción oigan les cuento un secreto rápidamente el día de ayer vi una conferencia como 45 mamás y estábamos hablando de la importancia del juego les dije yo tengo unos manuales bien padres de juego que tuvimos en Amazon ya los bajé y están dentro de nuestra plataforma de Patreon los abrí para quien quiera entrar bájolos o sea no te tienes que suscribir o sea te puedes suscribir como la opción gratuita no te cobra nada y ahí están varios recursos gratuitos entonces vayan y luego si les gusta el contenido en esta plataforma pues ya se podrán suscribir pero entren hoy porque los abrí para que estos mamás los pudieran bajar son dos pdf con juegos en familia y están en la parte de dice colecciones están las sesiones de book club están imprimibles y eso se llaman manuales de juegos son dos libros hermosos digitales maravillosos con muchos juegos para que jueguen en familia pues ya nos vamos qué más a ver aquí había un comentario cómo se llama el libro y ya me quedas son que voy a tener una sesión ahorita saludos de sinaloa hola hola marreni qué padre estás cuando fuimos a monterrey también no dejé que se metieran en la fila pensé que era algo regional pero hoy aprendí que tengo la idea de la injusticia ya la tenemos varias bueno además de que en monterrey manejan híjole súper agresivo la verdad me urge ese libro dijo a la beca leti sí se identificó totalmente con esta yo también chavas qué risa verdad bueno vámonos pues gracias leti por pasármela ahora es que teniendo estas cosas en vivo no puedo ver las plataformas la hora que es hay otros comentarios acá en zoom déjenme los leo dejo de grabar para que no quede muy largo este video nos vemos el otro miércoles a los otros